Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Lanzarote Emprende. Hemos hablado de estética y de peluquerías en la isla de Lanzarote, una tendencia al alza. Negocios que van asentándose en sus propuestas diferentes. Pero hoy nos vamos a fijar en la nueva tendencia de la preocupación que tiene el género masculino en la belleza y también en la estética. Lo vamos a hacer con nuestros siguientes invitados. En los próximos 20 minutos vamos a charlar con Javier y con Maciota, los cuales paso ya a saludar. Bienvenidos, buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Bueno, pues hay que hablar de un negocio que tiene además su proyección en la isla de Lanzarote, su epicentro en Arrecife. Se llama Barbershop y acaban casi ustedes de arrancar, pero con muchísimo éxito. Vamos primero a describir en qué consiste ese negocio. ¿Cuáles son las características de Barbershop? De Barbershop Lanzarote es una barbería para caballeros, que es así, como tú bien dices, está en Arrecife. Y bueno, es una barbería moderna, no es la típica barbería o peluquería que te puedes encontrar aquí por la isla. Y bueno, una barbería moderna que está ambientada en Estados Unidos. Hay que decir, Javier, en este sentido, que ustedes retoman un poquito lo que viene a ser el concepto de barbería, que nos puede sonar así como un poco anticuado, lo reinventan, ¿no? Y aquí sí hay que hablar de servicios muy concretos y específicos que ustedes ofrecen. ¿En qué consisten? Pues en hacer la barba, corte de barba, corte de pelo, que aquí no se veían antes, ahora se está viendo mucho, incluso tinte en barba y en pelo, claro. Ustedes un poco rompen la tendencia. Ya les estamos viendo que tienen además una estética particularmente bastante moderna y arriesgada. Por lo tanto, ¿de dónde sacan ustedes la inspiración? Bueno, la verdad que casi todo viene a través de internet, ¿no? Es la principal fuente que tenemos para ir recogiendo ideas y para ir viendo cosas. A través de redes sociales, de internet, siempre vas viendo este corte, este peinado y tal. Y bueno, a partir de ahí, pues siempre intentamos estar a la última. ¿Cuál es un poco su currículum? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo se conocieron también? ¿Les costó mucho el plantear, oye, pues yo quiero ser mi propio jefe? Es decir, inicio este proceso de emprendeduría, porque creo que tengo talento y que además en la isla Nazarote hay mercado suficiente para nuestra idea de negocio. ¿Cómo comenzó todo? Pues nosotros estábamos en una peluquería, como cualquier otra aquí en la isla, y estábamos un día allí y llevábamos como dos horas esperando. Y nosotros nos miramos y dijimos, joder, pues sí que va bien, ¿no? El negocio. Digo, no estaría mal montar uno, pero con otro ambiente, ambientado ya a lo que nos gustaba a nosotros, más también para jóvenes y demás. Bueno, pues de ahí salió la idea y de ahí lo hemos llevado a cabo, al final miramos todo, nos propusimos eso y al final salió bien todo, la verdad. Han celebrado su primer aniversario. Sí, estamos a punto ya de en mayo del 2017, que va a ser ahora mismo, pues sería nuestro segundo aniversario. Así que poco nos queda, la verdad. Y sí hay, de cierta manera, a la vista, es decir, a corto plazo, nuevos objetivos, porque creo que ustedes la planta de arriba de esa barbería la van a dedicar a otro servicio complementario, que creen que puede estar muy ligado también con la estética y la preocupación que puedan tener sus clientes. ¿En qué consistiría ese nuevo servicio? Pues sí, la planta superior de la barbería, estamos todavía en obra, pero esperamos que para finales de este mes o principios de febrero, pues ya tengamos inaugurado un salón de tatuajes, un salón de tatuajes. La verdad que sí, que como dices, pues pega con la estética del local, con nuestra estética también, con la estética de nuestros clientes, que tenemos también un público bastante definido. Y bueno, es que para nosotros va todo un poco ligado, ¿no? La moda, la estética, la música, todo, pues va todo muy vinculado. También venden ropa, ¿no? Artículos muy concretos. Gorras, en este caso, algunas camisetas de un amigo que es diseñador, de un amigo diseñador de aquí de Lanzarote, que tiene varias camisetas, pues las tenemos ahí también. La verdad que sí, que va todo un poco unido. Importantes esas sinergias, ¿no? Esa colaboración también con otras personas que están un poco en esta misma senda de emprender, sus propias iniciativas, muchas de ellas ligadas al arte. Pero de cualquier forma, ustedes también han intentado que la estética no solamente se plasme en su trabajo. Vamos a ir viendo imágenes un poco de los vídeos que ustedes vuelcan en las redes sociales, que es un poco el escaparate fundamental y principal que tienen ustedes. Pero digo que la estética no solamente se ve en lo físico, sino también en el ambiente, ¿no? En la atmósfera que quieren crear. El local es muy particular. Sí, el local está ambientado un poco, como te dije, en Estados Unidos, América, tenemos una estatua de la libertad, los colores, banderas de Estados Unidos por el tello. Sí, la verdad que queríamos conseguir eso y sí, la verdad que gusta bastante. Cuando alguien que no ha estado en el local entre y tal, le gusta. Estamos viendo en este caso esas imágenes de las redes sociales, en concreto del Facebook. Es la red social donde se sienten más cómodos, tienen casi 3.000 seguidores, ¿no? Y ahí estamos viendo también un vídeo que hemos captado de YouTube en la celebración del primer aniversario. Un vídeo, además, muy bien editado. Aquí ustedes también cuidan mucho lo visual. La imagen es fundamental para ustedes. Sí, muy importante. Nosotros trabajamos con dos chicos, uno que se llama Pedro y otro Johan. Y desde el principio, pues, tuvimos buena relación con ellos, ellos son clientes nuestros. Y como ellos también están emprendiendo en su sector, pues, quisimos unirnos los dos y la verdad que ha salido buen trabajo. Seguiremos trabajando con ellos. Y para ustedes es una buena carta de presentación, ¿no? Volcar los vídeos, cómo ustedes trabajan, cómo van definiendo o generando tendencias, supongo, en la isla de Lanzarote. Sí, aunque en realidad no es Facebook, nuestra red social principal siempre la tenemos ahí actualizada. Pero donde mejor feedback tenemos y donde más repercusión tenemos es en Instagram. Que tenemos, pues, respuestas de barberos profesionales de todo el mundo, de Estados Unidos, de Londres, que nos siguen, que nos apoyan, que nos... O sea, vemos que les gusta nuestro trabajo. Y Instagram es nuestra red social principal con la que más trabajamos, pero, bueno, intentamos no descuidar las demás también. Javier, me decías antes que es muy importante que los que nos están viendo y escuchando tengan claro que ustedes están en constante formación. Sí. Nuestros barberos siempre están formándose por ellos mismos, se forman por los mejores del mundo, se van a Europa, a España, en Canarias. Es más, estuvieron en una batalla de barberos que les salió bastante bien, la verdad, en Tenerife y quedaron campeones de Canarias. Nos trajimos el premio para Lanzarote y fue uno de los mejores de España allí y le dio el premio a uno de los mejores de España. Que es, además, varias pruebas. Me decías antes, Marciot, ¿cómo describes un poco esta prueba? Porque no solamente hay que tener una buena idea, una buena ejecución, sino que hay que hacerlo contra reloj. Exacto. Había tres pruebas, en la batalla consistían tres pruebas, una que era peina y tijera solo, un corte un poco clásico, otra que era de corte libre, con tinte y con dibujos y así. Y luego era la prueba reina, como quien dice, que era un fade, un degradado y un peinado en quince minutos, en menos de quince minutos. Y esa fue, era como la prueba estrella allí y fue la que ganó uno de nuestros barberos. ¿Cuál es un poco la tendencia? Porque hemos estado viendo barbas, bigotes, me decías antes lo de la coloración, tanto de la barba como del pelo, pero ¿hacia dónde va la moda? Pues ahora mismo la moda está en los dibujos, en el corte de pelo, en los dibujos. Hay mucha gente y mucha demanda que están, que siempre van con alguna foto del Instagram y demás, diciéndoles que si le pueden hacer eso, que solo quieren tener ellos. Líneas y geometría. Exacto. Y en este sentido, ¿cómo les gusta a ustedes que les definan como peluqueros o como esteticistas o estilistas? Porque muchas veces no solamente es cortar el pelo, es buscar quizá el sello de identidad, que la gente diga, pues eso es de Barbershop. Como barberos, los chicos se definen como barberos. También son, hacen muchas veces un poco de psicólogo, ¿no? Allí, pero como barberos. Ellos quieren, no se consideran estilistas tampoco porque bajo su punto de vista no lo son y tampoco peluqueros porque tampoco, sino barberos. Es el término que mejor les definiría, yo creo. ¿Y hacia dónde puede ir el negocio? ¿Han pensado? Lleva un poco tiempo, ¿no? Pero seguro que han tenido que revisar un poquito los objetivos. Vamos a hablar de la fuerte repercusión en positivo que ha tenido el negocio. Creo que están ustedes en lista de espera. Y esto también, no sé si se puede considerar un pequeño hándicap porque, claro, hay que adaptarse a esa grandísima demanda que tienen ustedes ahora para no dejar a los clientes en la cuneta. ¿Cuántas personas trabajan en Barbershop? Y también un poco, ¿qué idea de futuro ven a este negocio? ¿Cómo puede evolucionar? Pues nosotros empezamos con dos barberos y ahora hoy en día hay tres. Hay tres porque hay mucha demanda. Hay muchos clientes que tienen su hora cada semana y cada vez va aumentando más. Y le tenemos que decir a mucha gente que no porque es que no hay hora. Pero, hombre, el propósito es ir siempre aumentando e ir siempre a más. ¿Les cuesta encontrar mano de obra especializada un poco en la idea que ustedes tienen aquí en Zarote? Sí, mucho. Cuesta mucho. Hemos visto un anuncio, ¿no? Incluso en el Facebook que recientemente ustedes buscaban Barbero. Sí, sí, sí. Cuesta mucho porque la verdad que nosotros estamos acostumbrados al nivel que tienen nuestros barberos allí y encontrar gente tan cualificada pues no es fácil. Desde el principio empezamos con un buen equipo y hemos seguido con ellos y muy contentos, muy contentos. Hablemos de esa agenda que no para. Vamos a ver, si yo ahora descuelgo el teléfono y les pido cita, en este caso para un amigo, ¿para cuándo sería? Hoy que estás a lunes puede ser que haya algo, pero mañana ya no te prometo nada. La verdad que sí, que hay que tomar la cita con un poquito bastante antelación porque sí, ya jueves, viernes, fin de semana está todo completo y bueno, nosotros siempre intentamos dar cabida a todos los que podemos, pero desgraciadamente siempre alguien se queda afuera o no podemos atenderlos a todos. La recomendación muchas veces es hacer una reserva casi de una semana para otra. Sí, es que por eso, como Javi decía, hay muchos clientes que ya tienen su hora semanal, ¿sabes? Entonces, pasan por nuestra barbería cada semana, ya tienen su hora, su cita cada semana, ya no hace falta ni que nos llamen, sino que ya la tienen asignada ya, porque no quieren quedarse sin ella. Más cosas, ¿representan algún producto? Como pasa muchas veces con las peluquerías de mujeres, muchas están amparadas, avaladas o incluso bajo el paraguas, ¿no? De grandes marcas. ¿Les ocurre a ustedes esto o tienen más libertad? Sí, nosotros trabajamos con productos americanos también, que uno de ellos es muy importante para nosotros, que es para el afeitado, que es Elegant. Ese es el principal. Después también trabajamos con American Crew, con He-Yo, que son pomadas, que ya están al nivel de todo, de todas las peluquerías, pero el principal nuestro es Elegant. Hemos visto que hay cierta saturación, o no sé si definirlo con esta palabra, pero sí un boom en los últimos 18 meses con respecto al tema de las barberías. ¿Por qué creen que está ocurriendo esto en Lanzarote? Hasta hace unos dos años, cosas así. La verdad que el término de barbershop, en Canarias casi ni se conocía. Había alguna que otra en Gran Canaria, otra en Tenerife, pero muy poca. Nosotros creo que fuimos, no sé si la tercera o la cuarta de Canarias. Tercera, ajá. Sí, y nosotros fuimos pioneros en este sentido, en Lanzarote, en abrir una barber shop en Lanzarote, hace dos años casi, sí. Y a partir de ahí, pues no sé si es que se ha puesto un poco de moda o han visto que la cosa va bien, que hay negocios ahí, que hay nicho de mercado. Y la verdad que sí, como dices, ha habido una eclosión de barberías tremenda, ¿no? Que ha llegado como más de 10, creo, 10 o 15. ¿Qué es lo que más les costó en esos inicios, a la hora de emprender? Quizá miedos porque no se sabían cuánto tiempo se podía recuperar la inversión. No sé, ¿cuáles fueron los pros y los contras del arranque? Hombre, lo peor fue el tiempo, que nos comía el tiempo. Nosotros queríamos abrir cuanto antes porque teníamos mucha ilusión, habíamos dedicado mucho tiempo a ello y queríamos abrir cuanto antes. Pero siempre teníamos en cuenta que es mejor esperar un poco y empezar bien con todo puesto en su sitio y nada, y poco más en verdad, sino porque nosotros teníamos mucho empeño y sabía que con empeño se iba a sacar. Confían en la publicidad también como un medio a la hora de darse a conocer, aunque parece que ya les va bien, pero supongo que no pueden bajar la guardia, ¿no? Porque hay mucha competencia. Sí, efectivamente. Siempre estamos un poquito dando publicidad por Facebook, por Instagram, a veces cuñas de radio. Siempre que podemos, como tú dices, aunque va bien, pero siempre hay que quedarse a conocer. Y no solo en Lanzarote porque, aunque nuestro público objetivo y el público que va a acudir a la barbería generalmente es de Lanzarote, siempre tratamos de hacer publicidad en todo el mundo. ¿Qué tipo de público tienen? Porque claro, antes decía Javier, gente joven, pero igual también aquí se están sorprendiendo, ¿no? Con la horquilla de edad que hace, en este caso, uso de los servicios de Barbershop. Sí, hay clientes de todo tipo, la verdad. Nosotros íbamos más enfocados a la gente joven, pero la verdad que hay gente de todas las edades, de todas las edades. Y nosotros encantadísimos, nosotros encantadísimos de recibir a todo el mundo. Que al hombre le gusta cuidarse. Sí, cada vez más. Y además, lo más importante es que ustedes van, como decimos, casi un pasito por delante de la clientela, cosa que supongo que agradecerán. En el momento en el que llegue alguien pidiéndoles algo que a lo mejor no habían visto nunca, igual ahí hay que replantearse, ¿no? Que se están quedando un poquito atrás. Sí, sí. Por eso es que estamos siempre en constante, no evolución, sino que estamos pendientes de todas las tendencias, de la moda, de qué es lo que se lleva, qué es lo que no, qué es lo que se va a llevar, qué es lo que se está dejando de llevar. Poco para eso, ¿no? Para también poder asesorar bien a la gente que acude a la barbería, ¿no? ¿Por qué eligen a Recife? También es interesante la localización del negocio. Ahora hay cierta tendencia por buscar el amparo de los centros comerciales, porque también es verdad que los propios usuarios, los consumidores, queremos matar varios pájaros de utilidad. Y queremos hacerlo todo en el mismo espacio y en el menor tiempo posible. Por lo tanto, ¿por qué ustedes eligen a Recife? Vamos a hablar también de la localización, nos recuerdan la calle. ¿Y cómo les va? Si han planteado a lo mejor trasladarse a otro lugar o no, ¿les va bien? Bueno, la verdad que a Recife es un poco complicado el tema de aparcamiento y aunque la localización nuestra no es de las mejores, pero bueno, la verdad que esa calle cada vez se está poniendo mejor. Nuestra barbería está en la calle Portugal número 5 y bueno, la verdad que esa calle cada vez se va cogiendo un poco más de vida. Recife también es un buen sitio para abrir un negocio, ¿no? Está claro. Pero el único pero que le pongo es el tema de aparcamiento y aunque no tenemos una localización idónea, la gente se las apaña, hace lo que puede para llegar. ¿Qué les diferencia de la competencia por ir concluyendo con la charla? La creatividad, el haber sido de los primeros también en romper un poquito el mercado, en ofrecer algo novedoso. Sí, nosotros, sobre todo lo novedoso, porque nosotros fuimos los primeros en iniciarnos en el estilo de barbería americana, porque hay muchas barberías, pero de estilo americana no hay muchas. Y sobre todo también con los cortes y las decoloraciones de barba, sobre todo eso, nos diferenciaron eso. Asesoramiento, ¿tienen ahí un punto fuerte? Sí, la verdad que es que, como te digo, a nosotros nos encanta la moda, la estética, entonces, pues, sí, ¿por qué no? También por el cliente, porque muchas veces no se arriesga suficiente. Sí, no, hay gente que sí, que sabe a lo que viene, sabe a lo que busca y tal, pero hay otros que no, que te dicen, ¿qué me aconsejas? ¿Qué me recomiendas? Y tanto nosotros como los barberos también, la verdad que te digo, el ambiente, la atmósfera que hay ahí es mucho de eso, de todo está muy cuidado, y ellos también están muy puestos, y ellos, pues, sí, normalmente asesoran, mira, tienen unas cuantas fotos, o tenemos un catálogo también de cortes ahí, para el que no lo tenga muy claro, tenemos un catálogo de cortes, de ilustraciones de cortes, y ahí, pues, bueno, pueden echar un vistazo, y gracias a eso, pues, los asesoramos. Yo he visto en esas fotografías, que han podido también observar desde casa, muchos niños, que se apuntan a la moda, ¿no?, de estar guapos, por lo tanto, estamos rebajando un poquito la edad habitual en la que nosotros pensamos que ha llegado el momento hasta de teñirse el pelo, cada vez son más los jóvenes que se apuntan a esta tendencia. Ya para concluir, ¿cuándo van a decir ustedes, lo hemos conseguido, reto superado, se dan un plazo, han pasado esos primeros 12 meses, que siempre dicen los especialistas, son claves, para diagnosticar si realmente ustedes están en el buen camino, ¿cuándo creen ustedes que podrán decir, bueno, pues, hemos cumplido con los objetivos? No, yo creo que no nos ponemos fe ya, ni nos ponemos ningún objetivo así, concreto, sino nuestro objetivo es, pues, seguir trabajando así como lo estamos haciendo, que la gente siga saliendo contenta, y mientras la gente siga contenta, yo creo que ahí ya sí que lo vamos a conseguir. Si la gente sigue, sale contenta y satisfecha de la barbería, ahí a nosotros ya nos damos con un... Estamos satisfechos. Sí. Javier, tú te vas próximamente a Nueva York, y supongo que traerás ideas, y no sé si la maneta llena de productos y de maquinitas, ¿no?, porque dicen ustedes que es muy complicado a veces encontrar el material que necesitan para cumplir con esa filosofía de que ustedes son barberos al estilo americano, ¿no?, USA. Exacto, sí, ahora nos voy para allí a traer muchas ideas. Los barberos nuestros ya me han encargado muchas máquinas, productos, para ir probándolos, para acercárselos a nuestro público, y siempre intentando traer lo último y lo mejor. Pues Javier y Maciot, gracias por habernos acompañado en Lanzarote Emprende, les deseo mucha suerte, aunque ya llevan un recorrido en el que nos van demostrando que saben lo que tienen entre manos, así que nos alegra muchísimo que gente joven, emprendedora, tenga cierto éxito en la isla de Lanzarote, y no sé si se plantearán en el futuro algo de expansión. Ahí tenemos la vecina hermana de Fuerteventura, para muchos, es un poco las Américas, ¿no? Bueno, a punto suspensivos a esta conversación, esperemos reencontrarnos con ustedes próximamente y que nos cuenten más novedades con respecto a cómo evoluciona el negocio. Para los que nos siguen habitualmente, ya saben, el próximo lunes regresamos con otra idea de negocio y otro protagonista. Hasta entonces, que sean felices. Adiós. Adiós.